Israel accede a ampliar la ayuda humanitaria en Gaza después de la conversación entre Biden y Netanyahu, en la que el presidente lanzó un serio aviso al primer ministro israelí. El futuro apoyo de Estados Unidos dependerá de las medidas que tome para minimizar el daño a los civiles. Te lo cuento en tan solo tres minutos. GMT, un podcast de la agencia EFE. ERE Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Joe Biden conversó por teléfono con Netanyahu. Le pidió que anuncie medidas concretas para proteger la vida de los civiles y de los cooperantes. Y de eso dependerá, según explicó el portavoz de la Casa Blanca, la política estadounidense con respecto a Gaza que podría cambiar. Esa política le está pasando factura a Biden entre los ciudadanos y dentro de su propio partido en año electoral. Por ello le transmitió que es esencial también un alto el fuego inmediato. Los muertos son ya 33.000 y los combates no cesan a la espera de que jamás responda a una nueva propuesta de tregua planteada por el gobierno de Netanyahu, cada vez más acorralado por la comunidad internacional y por los propios israelíes que siguen con las protestas. Algunos porque creen que tienen el gobierno más desastroso de la historia. Israel está en estado de máxima alerta ante las posibles represalias de Irán, que prometió castigar el ataque a su consulado en Siria, en el que murieron 13 personas. Y Netanyahu lanza una advertencia. Haremos daño a quien nos haga daño. El compromiso de Air Europa es llegar a ser sostenibles. No es fácil de conseguir, pero ya están en camino. Lo llaman Vuelo 2030 y reúne un conjunto de 45 proyectos que ya están en marcha y que ayudarán a ser cada día más sostenibles. Conócelos en aereuropa.com Vuelo 2030. Air Europa, tú decides. La OTAN celebró sus 75 años de existencia con un mensaje de su secretario general, que Estados Unidos e Europa son más fuertes si están juntos. Europa necesita a Estados Unidos, pero también Estados Unidos necesita a Europa, con el compromiso eso sí de que inviertan más en defensa, porque las cargas deben ser compartidas. De la cita salió la reafirmación del apoyo a Ucrania, un mensaje para Moscú, que acusó a la alianza de ser un elemento de confrontación. Por querer obligar a sus miembros a firmar el suministro obligatorio de fondos y armas a Ucrania para continuar luchando con la Federación Rusa, según decía el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. Estados Unidos deberá dar albergue seguro a todos los niños que entran de forma irregular al país. Lo ha determinado una jueza respondiendo a una demanda de 2018, cuando Donald Trump modificó el llamado Acuerdo Flores, que obliga al Departamento de Seguridad Nacional a proteger a los menores que llegan solos, pero no a los que viajan acompañados, y que solo pueden estar 20 días en centros de detención. La sentencia emitida establece que todos los niños migrantes tienen derechos. Y hasta el lugar habitado más remoto del planeta, la isla de Pascua, se han ido a los líderes del Pacífico para celebrar una cumbre. Territorios como Hawái, Fiji, la Polinesia o Galápagos le han dicho al resto del mundo que no quieren su basura. Toneladas de plásticos que llenan el océano y acaban en sus playas. De la contaminación total que existe en el mar, el 85% son plásticos. Para pensarlo este fin de semana, pero no olvides volver el lunes. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.